Música Mis nominados de la clase de actuación son los siguientes Carla, Christian y Josemar Música Los tres más destacados de este grupo son Christian, Carla, Michelle Chulo, Rosemar Música Mis nominados son Rosmaire, Michelle y Carla Música Por mi punto se lo doy a Christian Pero mi punto sería para Michelle Los dos puntos son para Christian Música 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 Música